Música ¿Vas para acá? Sí Avísame para meter la barriga, oíste Yo soy venezolano, mi familia es de Murano, de Venecia Y es por eso que hago el vidrio artístico de Murano Vi la oportunidad de montar este negocio De hecho, bueno, lo que pasa es que para mí es como un hobby Me apasiona hacer el vidrio Y nada, aprovecho, la gente puede venir a ver cómo hago las piezas Le doy una explicación del origen del glass El vidrio tiene más de 2.000 años, mucho más Se remonta a los fenicios cuando ellos en sus primeros viajes Eran personas nómadas Y en uno de sus campamentos hicieron una fogata Y cuando recolectaron la fogata, vieron que el piso estaba cristalizado ¿Qué ha pasado? Hicieron la fogata justo arriba de una mina de sílice El sílice es el primer producto para hacer el vidrio Música Y después de eso, ellos empezaron a experimentar cómo hacer los primeros hornos Para fundir ese sílice, de ahí empezaron a hacer las primeras botellas Y de ahí, los romanos empezaron a perfeccionarlo ¿Ok? Para hacer sus botellas para el agua, para el vino, para todas esas cosas Música Hasta que llegó Marco Polo en Venecia Que empezaron a hacer los primeros colores, las primeras obras de arte Y las colocaron y las empezaron a hacer en Venecia Y en Venecia es donde se empieza a desarrollar lo que es el vidrio artístico Y de ahí, bueno, ya viene tradición, la tradición Y de ahí es que ha perdido mi familia Yo soy la tercera generación ya haciendo vidrio artístico Música 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 El proceso es, nosotros derretimos el vidrio Música Lo metemos dentro de un horno que es un crisol, es como un tanquecito pequeño Ahí lo derretimos y ahí lo empezamos a elaborar Le añadimos los colores Estos son polvos de colores que están aquí, que se hacen igualito con la arena Esta es la materia prima para hacer vidrio Es arena de sílice, verdad Este, si tú agarras esa arena y la metes dentro del horno Se va a fundir y sale el vidrio Después tú mezclas la arena con cobalto y se pone azul O mezclas la arena con azufre y carbón y se pone marrón Todo depende de los colores que tú quieras hacer, verdad Música A mano le damos la forma con las pinzas Y hacemos todo ese proceso Música Música Hay piezas que duran una hora, tres horas, quince minutos, veinte minutos Todo depende de la pieza que quieras hacer Música En el mundo, es la única pieza que vas a llevar Por más que trate de hacer veinte, cien mil piezas Todas van a ser totalmente distintas Música Siempre me inspira el mar, me gusta mucho la playa Por eso es que estoy en la isla, me gusta lo que es el mar Y me inspira mucho los peces, todo lo que son las profundidades vallinas Música Música Bueno y estamos con Juliano Quien les tiene una invitación muy especial Bueno, aquí los esperamos en Aruba Con los brazos bien abiertos, en esta calidad isla Cuando quieran aprender, conocer del vidrio Ver todo el proceso De hecho comer o tomarse, refrescarse con cualquier bebida Aquí estamos a la orden, ok Siempre con los brazos abiertos para todos nuestros hermanos de Colombia y del mundo Música Viajando a la carta Música